Muy lo bien, muy lo bien 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 Fufeksa you wani, anuwa lolo sani Be wani sapsa lobi Fufeksa you wani, anuwa lolo sani 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 Másisai Ya sosopadriche Tu comporta y ene Efi no lo mirai Moussori mirai Efi a ti Nenaki gimi No te gimi You love me No te gimi No ani, ani Efi skapta ki Uno dang aferros No te gimi Taki uno ben Ano edu Da sosoproble Yesu kubota ye de Aidoanga o mama Aidoanga o sisak Kukali bebe Kukali bebe ki ula si uman Kukali bebe Kukali bebe ki ula si umfra Kukali bebe Kukali bebe Aidoanga o mamma Kukali bebe Kukali bebe Kukali bebe Masraka do sadi Kukali bebe Kepe af pictures Kukali bebe Masy peers Kukali bebe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!